La Fundación El Uyar ha organizado un seminario en el que se pone de manifiesto la importancia de las nuevas tecnologías en la educación. La consejera de Educación, Universidades e Investigación ha sido la encargada de abrir este seminario. Cela ha insistido en las posibilidades del uso de los teléfonos móviles como herramientas educativas porque asegura que la sociedad avanza y que la educación no se puede quedar atrás. Tras su discurso, Isabel Cela se ha acercado hasta las instalaciones de la Fundación El Uyar en Usurvil, en Guipúzcoa. La Fundación El Uyar